Hola, bienvenidos un día más al canal. En este vídeo de hoy me he planteado hacer una explicación breve. Cinco aspectos a tener en cuenta a la hora de leer o de querer hacer una pulsera de macramé. Más que nada, enseñaros a cómo leer un patrón y a ver si un patrón realmente es viable hacerlo, ¿no? Especialmente los que corren por internet. Bueno, primero de todo, como podéis ver, aquí está la figura la cual representa el patrón, ¿vale? En hilos. Y bueno, los diferentes movimientos que hay que seguir con los hilos para conseguir este dibujo de aquí. Como veis, tanto aquí en el principio y aquí abajo también. Y luego en los laterales, aquí hay unos números del 1 hasta el 16 y aquí lo mismo. Yo he dividido la explicación de este vídeo en cinco aspectos a tener en cuenta. El primero de todos son estas letras de aquí. Cada una de estas letras, por ejemplo, aquí hay A, B, A, B, A, B, C, B, D, C. Y bueno, no hay más letras, con lo cual significa que hay. En total hay A, B, C y D. No hay más letras, con lo cual esto significa que habrá un, dos, tres y cuatro colores diferentes para hacer este patrón. Lo que pasa es que aquí, bueno, como veis las A y las B, bueno, los colores se repiten. En total, por ejemplo, de A hay una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Tendréis que cortar, pues, seis hilos de color rojo y situarlos, pues, en donde os indica aquí el patrón, ¿no? Entonces, por ejemplo, también debes, hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Eso significa que, a ver, tendréis que cortar doce hilos, ¿vale? De la medida que vosotros creáis, más o menos un metro, entre un metro, un metro cincuenta, de doce hilos de color blanco. Y bueno, lo mismo, pues, funcionaría con los otros hilos, ¿vale? El segundo punto serían los números de aquí, los laterales, ¿vale? Que lo que indican estos números se refiere a la hilera en la cual estamos trabajando, ¿no? Si cogéis una regla, podéis separar más o menos, o si queréis imprimiros el patrón, pues, podéis trabajar muchísimo mejor. Y a medida que vais haciendo, pues, vais colocando la regla, la vais bajando, ¿vale? Y ahora, por ejemplo, pues, aquí estaríais en la fila tres. El punto tres trata de las flechas, ¿vale? De las diferentes direcciones, de las cuatro posibles direcciones de las flechas, es decir, de los cuatro diferentes movimientos que pueda haber. Por ejemplo, el primer movimiento, es decir, la flecha que veáis que va hacia aquí, ¿vale? Significa que son dos vueltas, ¿vale? Hacia allí, hacia la izquierda. Es decir, coger este hilo, el hilo de la derecha, ¿vale? Y hacerle dos vueltas hacia allí, ¿vale? Hacia la izquierda. Todo lo contrario a lo que indica esta flecha de aquí, que significaría coger el hilo de la izquierda, ¿vale? Y hacer dos vueltas hacia allí, hacia la derecha, ¿vale? Los dos segundos movimientos, por ejemplo, sería este de aquí, ¿vale? Es decir, primero una vuelta hacia allí, hacia la izquierda, con el hilo derecho. Y después, una vez ya tenemos esta vuelta, coger otra vez este hilo y hacer otra vuelta, pero hacia la derecha, ¿vale? Todo lo contrario a este movimiento de aquí. Cogeríamos el hilo izquierdo, ¿vale? Haríamos una vuelta hacia la derecha y luego, con este mismo hilo, volveríamos a hacer una vuelta, pero esta vez hacia la izquierda. Es decir, primero una vuelta hacia la derecha y después otra hacia la izquierda. Después, el cuarto punto, yo creo que es el más importante de todos a la hora de empezar a hacer un patrón de macramé, ¿no? Y es que corren muchos patrones por internet muy diferentes y a veces hay algunos muy chulos y realmente hay que fijarse primero de todo que el patrón esté completo. Es decir, que los hilos, tal como empiezan aquí, ¿vale? Tendréis que colocarlos. Es decir, un hilo rojo, blanco, rojo, blanco, rojo, blanco, amarillo, blanco, negro y así con todos estos de aquí. Lo que hay que tener muy en cuenta es que los patrones de internet, que no están acabados, es decir, que el patrón se queda a la mitad. Son patrones un poco complejos de hacer, las pulseras son muy chulas, pero a la hora de continuar el patrón, como veis aquí abajo, tenéis que fijaros que el patrón empiece al igual que acaba. Por ejemplo, pongo la regla para que lo veáis más claro. Si aquí el patrón empieza con un rojo, aquí tiene que acabar con un rojo. Y lo mismo aquí con este y con cada uno de los hilos, ¿vale? Porque si no, la pulsera, bueno, el patrón es eso, ¿no? Que está inacabado, entonces os quedáis aquí, como a mí ya me ha pasado. Y luego, si volvéis hacia arriba e intentáis repetir el patrón, la posición de los hilos no coincidirá con esta de aquí. Entonces veréis que todo está muy diferente, no sabréis cómo seguir el patrón. Y con lo cual no podréis acabar la pulsera, ¿no? Por ejemplo, uno de los patrones que yo encontré por internet es este tan chulo, ¿vale? Como veis tiene muchísimas letras, también hay muchísimos números. Y, bueno, es una pulsera pues un poco complicada de hacer, que requiere su tiempo, ¿vale? Y lo que os decía, cuando no concuerdan, es decir, por ejemplo, os enseño este, ¿vale? La pulsera empieza aquí con un hilo y acaba con el verde aquí. El amarillo, donde empieza aquí, es aquí. Para volver a empezar esta pulsera, con este patrón, ¿vale? Si vuelvo a empezar aquí, como veis ya no concuerda nada. Entonces la pulsera, al menos a mí, se me quedaría colgada porque no sabría cómo continuarla. Otra cosa a comentaros, la primera fila, el primer paso, se inicia con dos vueltas hacia la derecha, ¿vale? Pero el segundo, por ejemplo, aquí no hay ninguna flecha, con lo cual significará que tanto en este extremo de aquí, como en este extremo de aquí, ¿vale? Estos dos hilos, los verdes, la letra B, irá hacia afuera. Es decir, estos dos hilos quedarán aparte y no se van a coger para hacer todo este trazado de aquí. El quinto aspecto a tener en cuenta es que cuantas más letras haya aquí, es decir, cuantos más hilos tengáis aquí, más ancha será la pulsera, ¿vale? Cuantos más números tengáis aquí, más pasos deberéis seguir para hacer esa pulsera. Es decir, una pulsera que tenga muchas letras y muchos números significará que quizás, seguramente, será una pulsera muy bonita, ¿vale? De ver, pero que os requerirá, pues, muchísima atención a la hora de hacerla, ¿no? Muchísimo tiempo. Este vídeo ha sido muy corto, pero bueno, espero que os ayude. Espero también que os haya gustado, os haya servido. Y nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!